Pues científicos identificaron una nueva especie de primate que vive en los bosques del centro de Birmania. Tiene el rostro enmarcado por una mata de pelito gris, miren qué bonito, y fue bautizado como Popa langur y ha existido durante al menos un millón de años, según un estudio que detalla el hallazgo, pero este nuevo amiguito recién descubierto, ¿qué creen? Pues lamentablemente está en peligro de extinción, tan hermoso. Bienvenido a las especies, el changuito.